familia muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre mi nombre es Javier y pues como ustedes saben llevamos ya cuatro años con este canal y esta es la primera vez que hacemos esto en realidad porque necesitamos en esta ocasión de su apoyo, de su colaboración les voy a contar básicamente que es lo que ocurre mantener este canal tiene un costo aproximado mensual de cuatro mil dólares y el canal en estos momentos debido a toda la censura que hemos tenido por parte de la plataforma pues se han bajado las visualizaciones, el alcance del canal se ha bajado también la monetización del canal, nos han hecho inclusive sanciones algunas sanciones dentro del canal que nos han obligado nos han obligado a o nos van a obligar a parar con este contenido no queremos hacerlo y por eso acudimos en esta ocasión a ustedes miren por ejemplo el mes de diciembre fueron setecientos cuarenta y tres dólares y nos gastamos casi cuatro mil dólares por ejemplo en el mes de noviembre fueron ochocientos noventa y nos gastamos cuatro mil dólares pero si nos vamos a ver el mes de octubre vamos a colocar aquí octubre fueron doscientos catorce dólares con eso es muy difícil mantener un canal de youtube entonces vengo a ustedes a pedir su colaboración miren nos tienen sancionado el canal infracciones cuando ustedes saben que nosotros no cometemos ningún tipo de infracción entonces les voy a pedir dos cosas a ustedes hoy la primera que actives la campanita de notificaciones eso es muy importante para que estés enterado de todo el contenido ¿de acuerdo? no nos queremos ir como les dije y la segunda es que vamos a dejar unos botones de donación acá abajo botones de donación en Paypal y en Pantreon que son dos plataformas que nos permiten monetizar aparte de youtube y pues ya tú decides con cuánto nos puedes apoyar para continuar haciendo este tipo de contenidos ese era todo el video que tenía para ustedes el día de hoy muchas gracias de verdad el apoyo de ustedes es fundamental para continuar no queremos parar pero nos están callando nos quieren callar porque ustedes saben que estamos diciendo la verdad que estamos diciendo lo que es estamos apoyando al titán y eso no le gusta ustedes ya saben a quien no les gusta ya no se puede ni hablar palabras que usted dice de una vez les monetizan el video cosas que ustedes tienen que enterarse toca decirlas con otros apodos sobre nombres o para que ustedes medio entiendan de que estamos hablando y pues eso es bien complicado ¿de acuerdo? no queremos parar y gracias al apoyo de ustedes sé y estoy seguro que vamos a poder continuar nos vemos en el próximo video gracias por estar acá no olvides suscribirte activa la campanita de notificaciones y muy importante quiero que me dejes un comentario diciendo yo apoyo al titán ¿ok? yo apoyo al titán las personas que me dejen el comentario en el próximo video las vamos a mostrar allí y las personas que hagan donaciones si ellos quieren obviamente les vamos a colocar ¿cuánta donación nos han dejado? de esta manera vamos a potencializar eso y vamos a mostrarle al mundo que es lo que está pasando en realidad con el titán ya será otro cuento cuando él llegue a la presidencia ahorita el próximo año ya será otro rollo ya serán las cosas diferentes y ya podremos decir lo logramos y pudimos apoyarlo al apoyar a este canal no solamente nos está apoyando a nosotros sino a la libertad de expresión y al mismo titán porque él también necesita de canales como este para que lo apoyen a él y para que ustedes den su voto en las próximas elecciones nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y chao y chao y chao